Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablemos del fútbol internacional, porque el Atlético Nacional que participará en Copa Libertadores en 2018 y Deportivo Independiente Medellín que estará en la Copa Sudamericana ya tienen rivales para el próximo año. Se realizaron esta semana en Luque, Paraguay, los sorteos para los torneos Copa Libertadores y Copa Sudamericana del 2018, en donde ocho equipos colombianos harán parte de los certámenes. El sorteo de la Copa Libertadores 2018 dejó a Atlético Nacional como cabeza de serie del Grupo A y se enfrentará a Bolívar de Bolivia, Colo Colo de Chile y Delfín de Ecuador, mientras que Millonarios se medirá en el Grupo 7 contra Corinthians, Independiente y Deportivo Lara. En este mismo torneo, Santa Fe y Junior esperan rivales. De otro lado, en la Copa Sudamericana, el Deportivo Independiente Medellín tiene rival, será Sol de América de Paraguay. En este mismo certamen, Cali enfrentará a Danubio de Uruguay, América de Cali rivalizará contra Defensa y Justicia de Argentina y Jaguares enfrentará a Boston River.